Buenas razas, ¿cómo están? Espero que estemos aquí toda madre. Aquí estoy con Mimeral Brother Carlos. Aquí pueden ver de fondo la Old Town de Cracovia en Polonia. Estamos aquí tomando una cerveza. Salud. Salud. Pregunten, ¿quién es Carlos? Carlos es Mimeral Brother desde la infancia, Carlos. O sea, nos conocemos desde que éramos niños y se nos cambiaron el pañal, cabrón. Antes de que nos gustara el metal. Antes de que nos gustara el metal. En piñatas ahí empezamos. En piñatas, sí. En su mamá y mi mamá se conocen desde solteras, yo creo. Antes de que nos diéramos. Entonces que nos conocemos, ¿verdad? Y pues con mi hermano Carlos empezamos en el metal, pues allá medio de los ochentas, ¿verdad? Empezamos todo. Ya es toda una jornada. Ya es toda una jornada. Toda una jornada y pues esto obviamente hemos tenido oportunidad de ir a varios eventos y todo. ¿Y qué estamos haciendo acá? Pues vamos en camino al Steelfest. Pero estamos haciendo una escala aquí en Cracovia, Polonia. Para comentaros algunas cosas que vamos a comentar, que vamos a mostrar aquí ahorita, ¿no? Bueno. Pues este... De verdad que Carlos... Yo llegué primero, llegué un día antes. Carlos llegó un día después por unos temas ahí que ya no vamos a comentar. Pero... 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 Pues ayer yo me fui a Breslavia, que es una ciudad que está aquí a tres horas en tren. Porque tenía que reunirme con dos cabrones ahí. Legendarios, cabrón. Legendarios, cabrón. Pero bueno. Empezamos. La primera vez... Ah, voy a explicar un poco cómo estuvo el asunto, el trayecto y todo. Yo quería reunirme con esas dos personas y empecé a gestionar todo ese asunto y me dijeron que sí. Pero al momento que yo dije, oye, vamos a verlos juntos, ahí ya hubo pedo. Sí, sí, sí. Me dijo, no, no quiero verlos. Y empecé a verlo en la madre. Y ahora, ¿cómo le hago, verdad? Yo planeando qué chingados voy a hacer, cabrón, usted. Para poder este... Este... Pues hacer eso. Hacer eso, ¿eh? Hacer eso, ¿eh? Entonces, ya había quedado con una persona a cierta hora. Y en dónde, y en dónde. Y ya no se ve ni qué decirle, ¿no? Entonces ya tuve que decirle la verdad. O sea, que no podemos estar... La otra persona quiere que nos veamos juntos. Entonces, este... Vamos a hacer esto por separado. Y él accedió muy amablemente. Me dijo, bueno, ¿a qué hora llegas? A Breslavia. O Grosua. Como le llaman aquí. Grosua. O... Grosua es en polaco. Pero en inglés se llama como Groklau. Y en español Breslavia. Para acabar pronto, ¿no? Y me dijo, no. Yo llego a las 11.20. Llego ahí. Ah. A las 11.30 te veo ahí en la estación de tren. No te preocupes. Te veo otras cosas para ver. Perfecto. ¿Con quién me tenía que reunir ahí? Ni más ni menos que con... Christophe de Dark Fury. Esta banda que está aquí. Es que me traje de México. Aquí está. Con Christophe. Con Christophe. Entonces, hasta aquí está la fotografía con Christophe. Y él ya me estaba... Yo bajé del tren. Y él ya me estaba ahí esperando con los discos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dije que quería comprarle su nuevo disco. ¿Verdad? Eh... Bueno, aquí va para que se haya más fácil. El de Dark Fury. Ahí está. Es un vinil... Es negro. Creo que es negro. Lo editó su compañía. Sí. Lower Silencia. Lower Silencia es la compañía. Es la compañía de él. Pero Lower Silencia es como el estado. Es como decir, Nuevo León o San Luis. Yucatán. Lower Silencia. Sí. Eso no sabía siete. Exactamente, ¿no? Y pues aquí ya le compré el nuevo disco de Dark Fury. Aquí lo tenemos. De igual manera, aprovequé para algunas cosas ahí. Este... El anterior disco que no lo tenía. Del nuevo. Que se llama... Se llama Floral Lance. Aquí está. La versión de G-Pack. Ahí también ya me lo firmó. Y todo el asunto. Este disco. También se lo compré. Se lo compré él. Muy a toda madre. Dónde vamos a hablar un poquito de ese tema. Que sí es importante hablarlo. Porque... ¿Por dónde hablarlo? ¿Por qué? Porque Kristoff pues tiene la fama de Dark Fury. Que es una banda radical. Totalmente radical. NS. Y todo eso. Y uno se podía pensar que cómo es la... Que este tipo de gente puede ser. Pero bueno. El primer disco de ellos. El Va Invictus de Dark Fury. Aquí también lo tenemos. También aquí está. Un... Cómo me lo... Me lo... Me lo dedico y todo. Aquí está. El... El Kristoff. Ahí está. Ahí está el CD. También. Y bueno. Y por último. Yo me traje desde México. Ya bien pinche loco. ¿Verdad? Me traje el... Slavonic Thunder. Que también aquí ya... Aquí me lo... Me lo firmó el... El... El Kristoff. A eso me lo traje. Pues bueno. Ya saben que Dark Fury pues es una banda totalmente NS. ¿Verdad? Este... Legendaria. Legendaria. Bueno. Los auxilio son de acá de Polonia. Y este... Y pues me voy a encontrar con una persona... De... De... De ideas extremas. ¿Verdad? Radicales. Pero el solo hecho de que también él te... O sea, te... Tus mensajes fueron respondidos... Exactamente. Bien accesible hacer todo esto, ¿no? Sí. Esa es la pregunta. Exactamente, ¿no? Pues me... Me... Me aceptó, ¿verdad? Y vio y... Se portó a toda madre. Bienvenido a Polonia. Abrazo y todo. Y... O sea... Estamos acostumbrados a hablar de abrazo. Sí, sí, sí. Yo no me he esperado un cabrón... Ah, sí. Que supuestamente... Tiene ya una expectativa... Sí, que supuestamente es radical y que... Y que... Es racista y todo eso. Por eso no ocurrió. Se portó a toda madre. Pues estuvimos ahí y todo accedió a ir. O sea, llegó del tripe. Estaba esperando el cabrón con los discos y todo. No manches. Estuvo bien, 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 bien cabrón. La verdad. Muy, muy, muy buena. Ay, qué oportunidad de conocer a alguien así. Que te firme todo. Y después de ahí ya dije que voy a encontrar con la siguiente persona. Llega. Ve por aquí todo eso. Y ahí llega, ¿verdad? Y todo muy bien. Se decidió todo. De lo más agradable. Sonriente. Yo pensé que fue en serio acá. No, bien amable. Bien sonriente. Y todo. Saludos. O sea, muy bien el Cristo que se portó. La verdad. Que realmente, realmente, realmente me sorprendió. Y bueno, después ya de caminar como 20 minutos. Llegaste. Llegué. Y ahí me estaba esperando. Mr. Rob Dark. De Greg. De. Rob Dark. De Greg, ¿no? Así que. Leyenda. De tal. Polaco, güey. Ahí está este cabrón. Esperándome ahí, literalmente. Y el güey sí se pasó de cabrón. Se pasó de cabrón. Pinche caballero en toda la sesión de las palabras. A ver, cuenta acá. Llegó. Ahí, normal. Nos saludamos y todo. Y hoy, pues, vamos a tomar algo. Y nos fuimos hacia un bar como aquí. Nos hacíamos una cerveza, saludita. Nuevamente. Entonces, así estábamos así con el Rob Dark. Así lo que está este cabrón era Rob Dark. Jajaja. La comparación, ¿no? Jajaja. Así es. Era él. Y bueno, por ese comentó y empezó a practicar un montón de cosas y todo, ¿no? Toda la escena. Yo quise grabar para hacer así como un entro, como estamos diciendo acá. Pero voy a mi hijo muy amablemente. Dijo, ¿sabes qué? Este, disculpa, no lo tomes a mal. Pero yo puedo hablar mucho, lo que quieras, pero cuando entré a una cámara yo me coigo y no voy a saber qué hacer. Sí, sí. Y no me voy a sentir cómodo. Sí, lo respetable, ¿no? Cada quien. Y lo respetable, por eso no. Sí, lo grabamos. Te vamos a mostrar algunas cosas que estuvimos grabando por ahí todo. Este, mientras salíamos todo este. Pero así normal, es normal. Pero ya es como una entrevista o una charla no quiso. O sea, sí grabar cosas así de que así como que de paso y todo adelante. Pero sentar así a hablar o que diera... Oficialmente sentado y tú hiciendo una historia. Dice que se cohibe al dar un mensaje. Dice que el acabar me bloquea. No voy a poder hablar. ¿Se entiende? Porque al final voy a mostrar algo cuando me estaba discribiendo y dije, déjeme grabar esto. Y le voy a estar así como estatua. Sí, sí, sí. Todo el tiempo estuvo hable y hable y hable y hable. Y al menos que se trabó. Se trabó. Se trabó. Entonces se respeta, ¿no? Pero muy bien el Rob Dark. Algo que me sorprendió que se acordó. Porque Rob Dark y yo lo había conocido cuando fue a México. A México en el 2017. Que fue el concierto de Greyblatt. Y ahí me tomé la primera foto con Rob Dark. Aquí lo estamos mostrando. Y después ahí lo agregué. Eventualmente interactuado muy esporádicamente. Yo pensé que se fuera a acordar. Dentro de la práctica me dicen. Oye, yo tengo en mi estudio la pirámide que me diste. Y tengo la máscara azteca que me diste. Y los tengo guardados como un recuerdo. ¡Hijo! Yo ni me acordaba que a lo que le había regalado eso cuando el 2017. Le regalé una pirámide de Chichen Itzá. De la pirámide de Kukulcán. Miniatura obviamente. Y una máscara azteca. De obsidiana. Se la regalé. Y yo no me acordaba. Y él sacó el tema. Oye, ahí tengo grabado. O sea, ¿cómo se acordó? Es increíble. Que hace siete años yo le regalé eso. Y ahí lo tiene. Y me lo recordó. O sea, ahí me llamó mucho. ¿Y le mostraste la foto? Juan. Sí. Te la firmo ahí. No. Te la firmo ahí. La voy a impreso. Pero sí. O sea, la vio. Se recordó. Esa gira. No, claro. Se acuerda perfecto. Me encantó. Me contó cuando fue a Tihuacán. Esta antigra vibra. Especial. Porque la cultura azteca. Antepasado. Y el güey le gusta todo eso. A través de todas esas cosas. Le encanta el cabrón, ¿verdad? Sí, sí. Por cierto que en la próxima gira que vayan los promotores creyentes. Que quiera el Museo Nacional de Antropología. Que no lo llevaron. Pues quiere conocer el calendario azteca. La de esta camiseta. Si lo ven. El calendario azteca. Este. Que lo quiere conocer. Para si vaya a México. Que lo vea. Lo lleven, ¿no? Pero bueno. Este. Y me empezó a contar un montón de historias. Algo que nos puedas decir de así. De lo que puedas comentar. De la escena. Algo curioso. Algo curioso. Este. Me dice. Las leyes aquí para tocar. Están muy cabronas. Dice que él. Nunca ha tocado en su ciudad. Nunca. Gremlin. Nunca ha tocado en su ciudad. En Venezuela. Nunca ha tocado. Y dentro del país. Por él. Nada más. Una sola vez ha tocado. Y hace como 20 años. Y no ha vuelto a tocar. Para él. Es más fácil tocar en República Checa. En Italia. En Alemania. En otros países. Que en su propio país. En Latinoamérica. Una gira. Este. Este fin. Este fin de año. Pero que le va a posponer. Para el 2025. Por qué. Porque va a sacar su nuevo disco. A partir de. A partir de agosto. Pues entre agosto. Octubre. Va a salir el nuevo disco. Vamos a acabar con los detalles. Y eso. Me va a impedir que haga la gira. Por eso. No va a ir a México. Este fin de año. Va a estar hasta el próximo año. Un nuevo disco. En 20. No. El disco va a ser a finales de este año. Ok. Junto con Lord Wine. Lord Wine. ¿Cómo es Lord Wine o Lord? ¿De cuál? Dios viento. Subo tu proyecto. Lord Wine. Lord Wine. Lord Wine. Va a sacar también Lord Wine. Y de Graveland. Y lo va a sacar en este año. Y el próximo año. Entre marzo. Entre marzo. Y abril. Va a llevar este. La gira a Latinoamérica. Va a pasar por México. Y a Latinoamérica también. Entonces en 2025. Tendremos a Graveland. En México. Y en Latinoamérica. Para que lo tomen en cuenta. Toda madre. Toda madre. Este. Luego me sacó. A dar un tour. Un city tour. Un city tour. Con Rob Dark. Mostrándome la ciudad. O sea. Como tres horas caminando por la ciudad. Mostrándome todo. Se portó un caballero. En toda la extensión de la palabra. Muy cabrón. O sea. La leyenda. Y todo lo que se habla de él. De que. También que tiene ideas. Ciertas ideas y todo. Pues no. Él dice que él está más enfocado en el tema del paganismo. Y todo ese rollo. Que si alguna vez. En su adolescencia hace 30 años. Pero ya pasó. Y todo. O sea. Como el negue. Que se le perdona todo. O sea. Porque este cabrón no. Y él sí. Pero bueno. Ya es otro tema. El de Alces. Por eso es el que me refería. Que él se le perdona todo. Pero este cabrón no. Pues ni modo. Pero ya está alejado de todo ese tema. El güey se portó un cabrón. Sí. No se ve. Se ve gente. Gente rica. Se ve. Muy cabrón. Muy cabrón. Bien tranquilo. Súper accesible con los fans. Obviamente. Ve. Tomarse el tiempo que. Que me dio para estar contigo. Y mostrarse la ciudad. Yo creo que estuvimos unas. Tres horas. Tres horas y media. Más o menos. Entre que nos encontramos. Que fui a una cerveza. Y que salimos al Cintur. Me llevó. Nos fuimos a un parque. Nos sentamos. Y todo. A platicar. Así. En un. Con un. Con los parques que vivimos aquí. Andale. Con dos. Verdes. Me ha gustado grabarlo ahí. Porque estábamos sentados. Como estamos aquí. Por una banca. Platicando. Me contó. Con el Stilfest. Que se fue manejando. Desde aquí. De Polonia. Hasta Finlandia. Para ir para allá. Y eso está cabrón. O sea. Como se va manejando. Y que llevaba los músculos. Me contó. Cuando fue. A Auschwitz. A Auschwitz. A Auschwitz. En la zona. Este. Que fue con el. De Absur. Con el. En la zona. Si. Me contó. Toda esa parte. Y no. La verdad. Este. Muy cabrón. Aproveché de allá. Me traje. Desde allá. Cargando mi disco. The Out of Ragnaros. Aquí viene. Aquí me lo firmó. Rock Dark. Como pueden ver. También me traje el póster. de de mil 50 años de no se va a ver aquí completo pero bueno aquí está vamos a mostrarlo aquí está el póster y está la fila está la fiesta de lo que no hay está hoy para que el póster se ve desde acá ahí está el póster con la vista de la gran plaza de cracovia aquí está bueno en esto y aprovechamos por ahí también está portada a la mano en las casas era nada más que chula donde también el rodar que chulada qué edición es esta parte está donde nos han sido firmados y bien el disco quién editó esto fue editado por la la draca para que aquí está la contraportada clásicas a muchos lo van a reconocer esa portada obviamente celtic winter de gregla este fue uno vamos a ver qué más hay por acá no fue lo único hay más cosas inmortal play de greyblast aquí también ya firmado por el arte vamos a mostrar unas imágenes con lo correcto de esto y parte de un vídeo luego está tenés como estamos tu y yo un vídeo con él pero se disculpó no pero ya 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 fue mucho lo que lo que hizo en el lugar tiene como suele ver pero definitivamente muy bien no hay una oportunidad no como fan como alguien que no hemos escuchado por décadas a este cabrón este y que sea tan accesible y tan tan buena onda de la banda de la banda acá mira ese graveland es un split con commander agares graveland comander agares aquí está mi pack se abre aquí está la firma bueno pues así estuvo la experiencia allá en breslavia con él con el mister rock dark en la verdad este se ve bien hay gente a pasar de todo pero bueno no no se ve bien estamos en una plaza eso fue no es que experiencia mi hermano que experiencia o la verdad este muy poca gente puede puede este contar historias así como este de contactar a alguien que pues ya son legendarios en la escena pero siguen siendo de culto no sé que no es así una persona que digas muy famosa si aunque todos lo conocemos no es este muy popular si me tienes pero tiene un legado y tiene una historia en la escena que es es muy cabrón si es único que es muy bien que se haya prestado estar ahí contigo todo este tiempo y enseñarte la ciudad y todo eso estuvo bien cabrón la verdad muy agradecido con Mr. Robert Sudali la verdad por el tiempo que me dedicó la verdad y todo y la verdad muy bien muy bien pues básicamente hasta aquí es el vídeo que quería mostrar así que será un vídeo especial con lo con lo que fue el encuentro con Rob Darken de Greybrand en su ciudad natal y con Kristoff y con Kristoff de Dark Fury también que con él fue mucho más breve porque no no pude juntarlo a los dos pero al menos logramos logramos hacerlo bueno es el primer vídeo que hacemos sobre este viaje ya estamos en Breslavia ahora estamos aquí en Cracovia y pues este mañana vamos a ir a Auschwitz Birkenau el campo de concentración y que les enseñe el vídeo de la tienda de metal de aquí de la ciudad es el otro fuimos a una tienda de metal y adquirimos algunas cosas que esto va a estar en el segundo vídeo para mostrar algo de la ciudad de 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 Cracovia y pues bueno este ahí agarramos algunas imágenes de Cracovia y con la tienda de disc y todo para que ustedes lo puedan lo puedan ver ¿no? básicamente esa esa es la situación pues bueno aquí esta señorita le valió madre no se vio 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 nada pero aquí pasó una verdad está bien le valió madre pero bueno ¿no? y pues bueno la ciudad de la una particularidad para hablar algo también así de la ciudad de Breslavia Breslavia la tercera ciudad más grande de después de la capital más sobri la capital es la ciudad más importante no está Cracovia que antiguamente fue la capital de Polonia y la tercera ciudad es Breslavia ¿no? hay una particular que tiene ahí Breslavia que hay estatus de de duendes duendes como miniatura como de ese tamañito más o menos por toda la ciudad te los encuentras por todos lados y la idea de que no te estás ahí viendo pero que vean los cuarenta y tantos duendes que hay en diferentes escondidos por ahí si cualquiera está en una silla en un lado o sea en el parque en todos los estados de los de los duendes verdad es que han sido diversas cosas diversas cosas no estamos platicando voy a poner aquí fotos de todo lo que de todo esta parte no está muy interesante y el casco histórico de veras la vida está bien bien cabrón la verdad y todo este sigo nos fuimos tres horas de ida y tres horas de vuelta un viaje de ida y vuelta la verdad un parecido esto bueno aquí tenemos el mercado tras aquí en medio allá no está el mercado estaba la pura plaza se abierta pero también está el ayuntamiento en la parte del medio y el típico de los de colores muy bien pintados y todos a la verdad se de Breslavia muy muy cabrón va a parecer una parte cultural de lo que fue la visita a Breslavia y mostrar también algo de la ciudad no se la principal fue el encuentro con el señor Rob Garth la vista que tenemos atrás la iglesia de Santa Mariana o Santa María la iglesia de Santa María perdóname esa parte la están reconstruyendo pero bueno pero es la vista que tenemos aquí estamos aquí escuchando unas deliciosas chelas 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 aquí está salud salud vamos a ver la vista que hay la vista de metal de aquí de aquí de Cracovia y la visita a Auschwitz-Birkenau nueva raza hasta acá gracias por ver el vídeo suscríbete deja tus comentarios y todo el pedo y que se vienen todavía más vídeos siguiente vídeo ya como ya lo comentamos el siguiente en la tierra polonia y luego volamos a Helsinki vamos a mostrar ya otro vídeo allá y luego vienen los vídeos del Steelfest y que estamos pendientes de raza STAY MEDAL 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 MEDAL